Quiero que los negros levanten la cerveza, quiero que mi cumbia te pate a la cabeza Quiero que la negra no pare de bailar, con este ritmo que te hace delirar Cumbia pa' los negros, cumbia pa' los negros El Alejo Un, dos, tres, mi cumbia pa' los negros Muévete sin parar, muévete sin calar Alza las manos, mueve la cola, si a vos te cabe la joda, la joda Muévete sin parar, muévete sin calar Alza las manos, mueve la cola, si a vos te cabe la joda, la joda Si a vos te cabe la joda, la joda Quiero que los negros levanten la cerveza, quiero que mi cumbia te pate a la cabeza Quiero que la negra no pare de bailar, con este ritmo que te hace delirar Quiero que los negros levanten la cerveza, quiero que mi cumbia te pate a la cabeza Quiero que la negra no pare de bailar, con este ritmo que te hace delirar Muévete sin parar, muévete con salas Alza las manos, mueve la cola, si a vos te cabe la joda, la joda Si a vos te cabe la joda, la joda Música 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 Quiero que los negros levanten la cerveza, quiero que mi cumbia te pate a la cabeza Quiero que la negra no pare de bailar, con este ritmo que te hace delirar Quiero que los negros levanten la cerveza, quiero que mi cumbia te pate a la cabeza Quiero que la negra no pare de bailar, con este ritmo que te hace delirar Muévete sin parar, muévete con salas Alza las manos, mueve la cola, si a vos te cabe la joda, la joda Si a vos te cabe la joda, la joda Música 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 Música